6 opciones más baratas que la Toyota RAV4 Número 6, Nissan Qashqai Qashqai tiene un precio base de $23,000 $23,500 en gran parte de América Latina y yo sé que tal vez no sea tan grande como la Toyota RAV4 pero aún así tiene uno de los habitáculos más géneros de su segmento y además también considero yo que aquí adentro pueden estar la misma cantidad de personas, tal vez un poquito más apretadas que en la Toyota RAV4, pero estamos hablando de un ahorro de por lo menos $6,000 o $7,000 por un poquito más de espacio de la Toyota RAV4. Aún así considero que la Nissan Qashqai está buena, es muy popular, mucha gente la compra y su diseño está bastante renovado, bastante bonito y existen muchas versiones de la Nissan Qashqai, siendo la más equipada, más barata que la Toyota RAV4, más básica es decir, si tú te compras la Nissan Qashqai con R-O20 y todas esas cosas, vas a conseguir un precio más barato inclusive que la Toyota RAV4, más básica que no incluye nada bueno. Y es por esto que tal vez no sean el mismo segmento o el mismo tamaño, las mismas proporciones, pero aún así la Nissan Qashqai sigue siendo un auto bastante aceptable en tema de equipamiento, diseño y espacio. Que la Toyota RAV4 sea más grande no significa que la Nissan Qashqai tenga suficiente espacio, tiene más que suficiente espacio y podría ser una opción bastante buena porque yo la considero así, la veo bonita, la veo interesante, la veo bien equipada, la veo bien pujante en el tema de la tensión al detalle los diseños y todo el equipamiento y demás cosas que tal vez la Toyota RAV4 está quedando un poquito de lado por el tema de que ya están bastante cómodos donde se encuentran y he puesto que yo considero que la Nissan Qashqai es una muy buena opción para comprar si es que no quiere gastar tanto como la Toyota RAV4 Número 5, Toyota Corolla Cross El Toyota Corolla Cross viene dentro de la misma marca y hace competencia directa con la Toyota RAV4. Nuevamente tal vez no sea tan grande, no sea tan espectacular como la Toyota RAV4 pero sigue siendo una buena opción porque tiene más que suficiente espacio interior, más que suficiente claridad con respecto al suelo y recordemos que las versiones más baratas de 30 mil dólares de la Toyota RAV4 no tienen tracción integral, es un 4x2 tracción delantera tal cual la Toyota Corolla Cross. En esta oportunidad la Toyota Corolla Cross yo la he encontrado en Perú en mi país como precio va a ser de 25 mil 300 dólares, por supuesto tú la puedes encontrar más barato o mucho más costoso dependiendo de dónde te ubicas, pero sí 25 mil 300 dólares por un precio aproximado medio de América Latina también me parece bastante acertado, es un auto que también tiene tracción delantera, también tiene versiones híbridas y si tú vas aumentando el precio de la Toyota Corolla Cross vas a conseguir más equipamiento, inclusive versiones híbridas más baratas todavía que la versión más barata de la Toyota RAV4, es decir, la Toyota RAV4 más barata está aquí y la Toyota Corolla Cross más equipada está por aquí en precio así que tú puedes averiguar, investigar qué es lo que más te conviene, qué es lo que más te gusta y poder decidir si una buena versión de la Toyota Corolla Cross o una versión muy muy poco equipada de la Toyota RAV4 tienes que saber que la Toyota RAV4 más equipada, más generosamente agregada con tecnología vale alrededor de los 43 mil dólares, para que sepas Número 4, Mitsubishi Outlander la Mitsubishi Outlander vale 28 mil dólares recordemos que la Toyota vale 30 mil dólares y la Mitsubishi Outlander 28 mil dólares y ya te entrega transmisión automática vidrios eléctricos, aire acondicionado tres filas de asiento, rines de alizón o sea, todo lo que tú puedes esperar de una camioneta de este tipo y de este segmento lo vas a conseguir por 28 mil dólares que son entre 2 mil a 3 mil dólares menos que la Toyota RAV4 y estás consiguiendo tres filas de asiento, un diseño bastante aceptable, bastante bueno y un motor bastante bueno también con tecnología MIVEC, me parece que hay dos versiones, la 2 mil centímetros cúbicos y la 2 mil 500 centímetros cúbicos te llevarías evidentemente la versión 2 mil centímetros cúbicos que tiene el mismo tamaño de motor que la Toyota RAV4 la Mitsubishi Outlander es una buena camioneta 4x2 en su versión las mejores equipadas ya llegas a 4x4 o all-wheel drive pero si en las versiones más básicas tienes 4x2 pero es lo que más cantidad de personas busca la mayor cantidad de clientes buscan porque están buscando poder cargar a 7 personas con 3 filas de asiento y además todos cómodos seguros y con tracción delantera sobre todo y este Mitsubishi Outlander es una buena opción por 28 mil dólares a mí me parece bastante aceptable si a ti te gusta mucho, te ha llamado la atención en este momento te invito a que la busques en tu página oficial de Mitsubishi de tu país y la veas bien porque a pesar de que sea muy criticada esta marca con sus camionetas grandes le va bastante bien y son bastante resistentes así que no tengas tantas dudas número 3, Kia Sportage la Kia Sportage tiene un precio base ahora de 28 mil dólares yo sé que ha ido incrementando su precio con los años pero está bueno porque se justifica más o menos con el tema del equipamiento, el diseño y toda la buena resistencia que tiene ahora aún así es entre 2 mil y 3 mil dólares más barata que la RAV4 más básica que puedes encontrar y es una buena camioneta recientemente rediseñada refacturada y todo muy bonita muy buena, bien resistente buena atención al detalle buen diseño sobre todo si a ti te gustan los autos coreanos y estás viendo un auto por ahí y también te ha cruzado por la cabeza la Toyota RAV4 de 30 mil, 31 mil dólares podrías considerar entonces seriamente buscar una Kia Sportage que está buenísima en una nueva generación en una nueva actualización que se ve bastante pero bastante bien Kia Sportage número 2 Hyundai Tucson la Hyundai Tucson es más barata aún tiene un precio base de 26 mil 26 mil 500 dólares de promedio en América Latina puede ser que sea más cara puede ser que sea más barata pero está en un promedio así y por los 26 mil dólares que cuesta con este nuevo rediseño que está muy bonito bastante llamativo interesante estoy seguro que vas a sentirte más crudioso de tener este auto en tu garaje tiene un motor me parece de 2 mil centímetros cúbicos naturalmente aspirado tiene las versiones menos equipadas y con las versiones más costosas que llegan a costar 30 mil dólares ya tiene su motor turbo cargado LED delantero y trasero y muchas otras amenidades más por lo que también la Toyota RAV4 menos equipada y más rostera imagina y es puesto que desde mi perspectiva la Hyundai Tucson está buenísima con este rediseño y toda esta nueva propuesta tecnológica y de seguridad número 1 MADAS X5 probablemente una de las camionetas SUVs que ha tenido más acogida y le ha quitado mayor cantidad de mercado a la Toyota RAV4 ha sido la MADAS X5 que lamentablemente se ha vuelto cada vez más cara más costosa pero ya sabemos que todo está un poquito más caro esta camioneta está a partir de los 28 mil dólares es una SUV citadina cotidiana de acción delantera que en su versión es más básica que tiene todo lo que puedas esperar controles en el volante aire acondicionado automático ventanas eléctricas en las cuatro ventanas buen sistema de entretenimiento buen sistema de suspensión que hace que se siente un auto lujoso mucha atención al detalle muy bonito auto muy bonita propuesta y sobre todo es Mazda 100% japonesa y es una buena competidora contra la Toyota RAV4 si tú te consigues una versión un poquito más equipada la X5 vas a tener LED aquí por allá hay mucha tecnología mucho entretenimiento por el precio básico de una Toyota RAV4 imagínate nuevamente si este video te gustó por favor regálame un me gusta también suscríbete a mi canal que me gustaría muchísimo que tengas una muy buena semana mucha salud que nos vemos en la mañana chao ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!